Presento este cuchillo de Keiva, el BK9. Quiero probar cómo se comporta en un corte de bacheteo. Vamos a probar con este palo que tiene unos 10 años de antigüedad. Es de un árbol de pehumo. Este cuchillo. Vamos a probar. Vamos a probar. Ahí está, como pueden ver. Sin nada de anilladura. Muy dura la madera por tener tantos años de antigüedad. Excelente se ha comportado. Me despido. Chao.